Este es un proyecto que hacemos hincapié, lo llevamos también a la radio, se hace hincapié fundamentalmente en el ambiente. En esta oportunidad vamos a hacer estos micros para la radio y contándole a la gente, concientizando sobre este tema muy importante para nosotros. Bueno, cada micro es un tema distinto y hoy tocó el tema del agua. Así es, cada micro es un tema distinto que de nuestro interés, que queremos que la gente se enganche y que principalmente que cuide este tema del ambiente que es fundamental para nosotros y para ellos también. Exactamente, para la vida misma es fundamental cuidar el medio ambiente. Bueno, Emi, querés explicar un poco acerca de este tema principal que amerita el día de hoy, que es el tema del agua. Sí, bien, antes que nada vamos a hablar más de un tema de que no mucha gente conoce, que es sobre la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total del agua dulce, específicamente utilizado, específicamente del agua dulce. para producir, bueno, los bienes y servicios que cotidianamente consumimos en la vida. Es una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto. Y, bueno, ¿y para qué sirve? La huella hídrica nos hace tomar conciencia del consumo del agua que necesitamos en todas nuestras actividades. Ya sea preparar té o preparar un jugo o fabricar algo. Y también nos sirve de referencia para tener un valor en el uso del agua. Y sobre todo valorar dónde podemos mejorar como consumidores. Y nos sirve de base de partida para establecer el manejo eficiente del agua. Y ahora, Matías, mi compañero, les va a explicar cuántos litros se utiliza para fabricar tal producto. Muy bien. Bueno, Mati, ¿querés explicarnos un poco acerca de esta huella hídrica? Sí. Bueno, se necesitan 450 litros de agua para producir 500 gramos de maíz, 185 litros de agua para producir una bolsa de fritura, 720 litros de agua para producir una botella de vino, 1.440 litros de agua para producir un filet de 600 gramos de cerda, 1.000 litros de agua para producir un litro de leche, 90 litros de agua para producir una taza de 750 mililitros de té. Sí. Bueno, estos fueron unos consejos a la hora de producir la cantidad de agua que llevan estos alimentos. También queremos aclarar que hay, les queremos dar también otros consejitos para la gente que les va a servir mucho en el día a día. Acá mis compañeras Silvina y Natalia les van a contar. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces con Silvina y Natalia porque los números que nos acaban de dar son muy alarmantes. Muchísimos litros de agua para producir un montón de alimentos y de productos que consumimos en la diaria. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, los consejitos son cerrar la canilla mientras te lavas los dientes. Si vas a comprar algún electrodoméstico, tenés en cuenta las necesidades de consumo de agua y energía. Muy bien. Bueno, Silvi, ¿tenés algún consejito más para dar? Cerrar la canilla antes de feitarse, utilizar lavarropa con carga completa. Y eso es muy peligroso porque no podés cargar poca ropa y llenar lavarropa se gasta mucho agua, que tenemos que cuidar mucho el agua porque es más para contaminar nosotros que con otra gente.